buenos días a todos bienvenidos al canal un día más bueno está moviéndose por la red no que la gente se queda sorprendida con la playstation 5 cuando se apaga cuando se le va la luz que hay gente que para la playstation 5 se pone un una batería es como una protección que eso tiene una batería y te da pues a lo mejor 10 15 minutos de autonomía para poder apagar el ordenador o la consola correctamente vale entonces qué vamos a hacer hoy vamos a comparar la playstation 5 con la xbox series s ni siquiera la x la s la voy a desconectar de la luz lo grabaré con el móvil pondré la grabación en la pantalla y arriba a la derecha o en un lateral del vídeo vale sí voy a tirar del cable de la consola pero no de la enchufe voy a tirar de la consola voy a tirar del cable vale a ver qué a ver qué pasa vale voy a dejar las imágenes de lo que hace la playstation 5 que como sabéis es una playstation 4 en cubierta o sea una playstation 4 con un ssd que no es mágico ni es nada es un ssd y ya está es una playstation 4 más potente tampoco mucho y ya está o sea no es nada sigue teniendo la misma reconstrucción de datos y sabéis todos yo lo digo yo que vengo de play toda mi vida que cada vez que se iba a la luz yo rezaba para que no perdiera los datos para que no tuviera ningún problema la videoconsola porque es lo mismo hace una reconstrucción de la base de datos y bueno y tarda lo suyo en encender eso ya lo sabéis así que con vuestro permiso vale para que veáis que no hay trampa ni cartón vale yo voy a iniciar a grabar aquí vale en algún momento de lo que es el vídeo yo voy a poner el audio del móvil para que veáis que coincide y escucharéis doble vale para que veáis que coincide que yo no estoy cortando nada que esto que esto no es nada manipulado que esto no es absolutamente nada vale así que vamos al lío que te crío vale yo ahora me voy a levantar vale se está grabando lo bs todo correcto todo fenomenal y ahora me voy a levantar estoy por aquí vale estoy aquí vale vale aquí está la consola aquí están dos pilas porque siempre vienen bien y voy a tirar del cable de alimentación directamente vale desconectada vale ya no estoy viendo la pantalla pero supongo que saldrá alguna barra de colores pues voy a volverla a conectar con vuestro permiso vale la acabo de conectar y ahora yo me voy aquí delante vale me voy aquí delante y le vamos a dar a encender la acabo de encender a ver qué es lo que coño pasa vale ya puedo dejar el vídeo pero bueno para que veáis va a salir ahora lo de lo de xbox va a tardar un poquito más de encender como si a ver poquito más sabéis que la consola rapidísima ya estamos ya estamos en el menú sabéis que la consola es rapidísima y que si tú la pagas con el modo de energía este maravilloso que tiene se enciende y se apaga en medio segundo vale ahora tarda un poquito pero un poquito un poquito más nada del otro mundo vale yo voy a dejar ya el vídeo y vamos a ver porque claro diréis y la reconstrucción de datos y la movida donde está pues mira la movida está me encender el mando la movida está claro yo le voy a dar al dantes inferno así porque quiero porque me apetece vale y veis ahí arriba que pone quick resume justo donde lo dejé en el momento que lo dejé y habiendo acabado sabiendo apagado la consola tirando del cable señores es que es que queréis que os diga que queréis que os diga luego 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 diré bueno pero es que eso de nueva generación como la gente que se mete con el que resumen como que el que resumen no vale para nada el que resumen es no sé el que resumen es que quien quien juega o quien abre 45 juegos a la vez sino a cuatro juegos a la vez sino que es una opción que está es una opción de nueva generación ya está como cuando pusieron huella dactilar en los teléfonos tú dices para qué quiero la huella dactilar si puedo poner un patrón claro a ver el móvil se bloquea y se desbloquea igualmente evidentemente pero son cosas de nueva generación cosas que van añadiendo y en la siguiente generación estará esto más otras cosas y van dando saltos saltos el problema o sea lo que tienen que hacer es subir escalones y esto es de lo que se trata las generaciones pero en playstation 5 es igual que la playstation 4 se apaga y hay que reconstruir los datos vale que yo tenga quick resume después de tirar del cable de la consola que queréis que os diga que queréis que os diga venga hacerlo en vuestra playstation 5 a ver si no perdéis los datos guardados y como no pagáis el ps plus no tenía un datos en nube yo en xbox puedo no pagar nada nada más que comprarme juegos que los datos van a estar en la nube y si se dañan por lo que sea no os preocupéis que en tiempo real vuelva a estar donde estaba porque se guardan en la nube todo se guarda en la nube pero nada aquí ya como la precisión es mejor os lo digo con sinceridad vengo de playstation toda mi vida toda mi vida vale y en cuanto uno prueba una xbox de igual la que quieran la s que vale la mitad es que es un mundo aparte es un mundo aparte vos te diré no es que la luz sólo se va una vez al año o si eso dices bueno y que pero es que son detalles es que va sumando detalles igual el detalle es una minucia pero cuando ya tienes tantos detalles la cosa es abismal señores la cosa es abismal pero bueno seguiremos engañados seguiremos es que es que yo estoy cansado de decirlo estoy cansado de decirlo me hice el canal lo dejé abandonado un año vale y porque sabéis que volví hace cuatro meses el canal tiene un año y tres meses o así lo creen en enero del año pasado no volví al canal dije vamos a decir las verdades vamos a decir cosas porque estoy harto de que la gente esté engañada estoy harto de que la gente le venda la moto de que la nueva generación de la precisión 5 el dual sense y etcétera y es una plástica 4 camuflada no me cansará de decirlo señores no me cansaré de decirlo aquí lo tenéis ni reconstrucción ni pollas en vinagre y se ha encendido en dos segundos y si tú la pagas normal con el modo este que hay aquí que lo voy a enseñar ahora gente que no que no sabe a qué me refiero vale general opciones de energía si tú aquí en apagado de oro le das a suspender que la que tengo yo ves que consume un poquito más de 10 15 vatios y cuando me voy a apagado de energía 0 5 vatios vale en 0 5 vatios es que se apaga prácticamente por completo y en suspender se queda como encendida la consola se actualiza se descargan cosas quiero decir yo la tengo ahí eso se entiende medio segundo al botón y en medio segundo está encendida donde la dejaste pero es que ya no sólo eso sino que tiro del cable sino que tiro del cable y la consola funcionando estupendamente hacer eso con la play 4 a ver qué pasa o con la play 5 tirar del cable y luego me contáis así que nada señores mil gracias a todos por el apoyo y nos vemos esto es un vídeo poco más improvisado ya sabéis y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo